Estamos nuevamente con Don Román Cabuto Pacheco y por si no lo sabían, estamos en lo que ahora se llama Colonia Burocrática Ruiz Cortines, pero así no se llamaba. Aquí Don Román nos va a despejar eso. Adelante. Sí, aquí, aquí donde estamos pisando este terreno era, 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 era territorio. Al convertirse en territorio, la Fese fue la que bautizó y también se quiso hacerle un, un, una memoria, un, un, ¿cómo se dice? Como reconocimiento, reconocer, a reconocer a los combatientes de cuando la filibustiada de 1911. Entonces, esa fue la, esa, por ese motivo, la federación, o sea la Fese, me envió a México los planos y, 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 de, 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 de aquí, de, de la colonia y con todo y nombre de los, de los, de las calles. Y la calle principal es, se llama Defensores de la Baja California. Así se llama, sí. Y, y luego empieza la calle, los nombres. Las demás calles, sí, ahí está el, el, el plano y aquí está la, la esquina. El, 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 lo más que ha habido siempre, como en todas las, las, los, los, los grupos, el, 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 la política. Sí, unos que están de acuerdo, otros que no, y que, y, y, lo tal de que se tiene que llegar a un acuerdo. Aquí en la calle por donde estamos, en un principio se llamó Clemente Angulo. Este señor fue, 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 celador de la aduana. Ya, 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 ya el señor grande era, era, era Clemente Angulo. Después, le, 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 le propusieron los profesores que, que no, que, que ese no, ese nombre no, que, que, que Miguel F. Martínez. Entonces, le, le, le pusieron Miguel F. Martínez. Ahí, hay, 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 hay un plano ahí de, 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 de este, del, de ingeniero. Entonces, está, ¿cómo se pide el que? Oscar Serratos. Oscar Serratos. Sí. Y, 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 ahí, y, ahí en ese plano sí viene Miguel F. Martínez. Últimamente, la, la, le, le pusieron, le quitaron, el nombre de Miguel F. Martínez y le pusieron el de, el de aquí, el de, el, 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 el. Cayetano Pérez. ¿Cómo se llama? Cayetano Pérez. Cayetano Pérez. Cayetano Pérez. Y a mí me cayó, este, raro porque, pues, ¿quién fue Cayetano Pérez? Entonces, yo me puse a estudiar, dije, yo, va, va, hasta que me di cuenta que en Ensenada hay, 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 hay un grupo de, 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 de comerciantes, este, mayoritarios, creo que es de la, son de la, son, son de la, del, 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 de, de, del, de, pertenecen a la Cámara de Comercio. Cayetano Pérez, que fue un gran hombre. era veracruzano y aquí ese sí dio la vida por Tijuana aquí sí lo mataron a Cayetano Pérez entonces ya se quedó Cayetano Pérez entonces ya dije yo pues cuando me pregunten podrían decirles eso oiga don Román sepan porque era desconocido completamente eso de Cayetano Pérez cuando usted fue invitado a venirse a esta colonia los terrenos que medida tenían las mismas que tienen ahorita siempre fueron de 15 por 30 15 por 30 y yo anduve con un con una copia del plano ofreciéndoles a todos los compañeros que que le entraran porque con el sueldo nunca iban a poder comprar un terreno que piden que piden dólares claro si no entonces anduve yo haciendo esa promoción para que compraran y varios me hicieron caso si compraron algunos otros se repitieron pero y por eso está aquí la colonia pero esta es la primer calle de hecho de esa colonia exactamente ahora voy para allá usted se anotaba pero no le iban a decir cual no te tocaba usted lo pagaba lo pagaba y ya quedaba ya quedaba apartado el 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 y que iba a ser los lotes rifados lote y manzana así es que a pura suerte se fue la gente que que buena suerte de que le tocó y obviamente que después de que esta es la manzana número 2 lote número 12 o sea que este es el 13 porque este 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 después lo compré porque me lo ofreció el doctor Llamas si como no lo voy a creer porque aquí no había no había entrada aquí llegaba el el barranco llegaba hasta hasta la gasolinera y no había enterada para carros a mí me tocó es terraplena quiere decir que conoció usted a don ruiz gama y a don manuel hernández a don manuel sí cómo no hasta 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 don humberto humberto ruiz gama ese es el 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 primer dueño de la gasolinera fue el humberto ruiz gama humberto humberto se llamó y tenía una casa preciosa ahí arriba aquí arriba sí sí aquí aquí no se fue de aquí de la de la de la colonia barrio oiga y cómo fueron haciendo amigos de correos de telégrafos para venirse para acá cómo le hicieron caso a esta invitación ah pues este cuando 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 andábamos con esa con esa preocupación de que se vendieran todos de que estuvieran ocupados todos los lotes me acuerdo me acuerdo que el 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 que me dio el plano fue fue este eh sayas el 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 cajero de correos carlos maldonado sayas se se llamaba ya 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 estaba en edad don carlos don carlitos me dijo cabuto haz lo posible para que se vendan todos los los lotes me dice pueden ir a pagarlos allá con el pagador Bobadilla el el dofrecisco Bobadilla Monzón no si Monzón y y en abonos o como puedan pero 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 que se apunten se apunten y y y y que se sientan obligados a a a a a a pagarlos para que se para que es 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 todos los lotes estén ocupados y y ya tengan nombre eso eso fue la pues y cuánto le costó a usted ahora ahora dice los lotes se van a rifar y va a ser la rifa en la escuela Alba Roja o sea la que está aquí en el centro aquí en el por la madero por la madero y allí va a ser el tal día el el se les va a avisar dice para para que todo el que quiera quiera ver de aquí de aquí sacaban el número de la manzana y de acá el número del lote así es que es el manzana número tanto y el otro número tanto allí no hay truco no había truco favoritismo favoritismo sobre todo no hubo para nadie si te tocó en barranco pues ni modo como el hubo muchos lotes que tenían barranco luego la subida de la aquí de la postal esta esta también hasta hasta allá abarca la 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 colonia burocrática parte parte del cerro luego parte del cerro para abajo también que viene a dar acá la al cañón al cañón aviación también esto acá aquí también dije yo pues aquí también me va a tocar pues ni modo no tenía entrada pero pero no era mucho lo que tuve que modificar echar tierra para poder entrar con el carro así es que aquí la la vecina una señora de era maestra señora Boque los maestros también aquí hay muchos maestros aquí 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 la mamá de licofierro ah licofio 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 hijo de la señora que trabajaba en el hospital general por eso si licofio tiene leote porque su mamá era empleada federal que trabajaba en el hospital general de cocinera virginia la conoció la conoció si como no ah no yo no no me acuerdo nunca nunca vino para acá ni nada sino que el que construyó acá fue el hijo y se acuerda de la familia arce de los arce que vivían aquí adelante que trabajaban en aduanas o del señor silva que vivía acá en la otra cuadra el señor arana ah si el señor arana si del señor chavarín chavarín el señor buenrostro a propósito hay otra persona él era celador de la aduana fíjese que me estoy emocionando mucho porque yo doné todos mis archivos al centro mutualista zargoza mis libros doné más de 1500 libros y estoy encargado de la biblioteca del benemérito centro mutualista zargoza desde hace mucho tiempo pero aquí hay una persona que era parte de mi familia don antonio aguilera don antonio aguilera y mi papá fueron compañeros allá en guanajuato estudiaron juntos en la escuela y después se encuentran aquí en tijuana él trabajaba en economía y y está a un lado su casa de lo que es la gasolinera y luego todos todos sus hijos pues son amigos de toda la de merceditas y antonio germán y berta julia usted como consigue a su señora como la logra conquistar quien es su esposa platíquenos porque ya la suerte lo dirigió a la colonia y después no quería estar solo la tenía que traer platíquenos ah pues este la persona que usted me acaba de nombrar o sea el señor aguilera lo conocí en el en el centro mutualista de Zaragoza ahí nos nos íbamos los los viernes a jugar dominó ese es uno de ellos silva si me acuerdo de él pero no 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 el que iba allá al también a saludarnos era un profesor mostache profesor mostache luego este bueno vamos me voy a regresar cuando hubo un cambio de superintendentes en esa en esa temporada y aquí finalmente se vino porque los nombraban y no 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 se presentaban no venían porque ya no estaban estaban radicados y venían pero luego se regresaban estuvo varios varios de superintendentes el que ya se quedó fue el señor José Vidrio del Valle él él sí ya 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 no 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 se fue así que se tuvo que traer su familia toda de Acapulco los demás que quedaban los los que nomoraban anteriormente seguramente no 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 querían no no querían moverse la familia pero él sí se vino y entre entre los los hijos conocía a la a la a la que a la que fue mi señora entre los hijos del señor Vidrio así es que pues nos entendimos muy buena mujer hija de 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 una señora también muy católica que los metidos en su casa cada quien hacía sus trabajos mi señora estaba preparada porque porque pues ella es la que le ayudaba a mi señora a cocinar porque también tenía varios hijos y y este pues cuando llegaron ellos de Mexicali llegaron y yo estaba encargado de la casa donde iban a donde iban a llegar ellos porque ese mismo día quedaron los de la telefónica y los de la eléctrica en ir a hacer las conexiones entonces mi suegro suegro desgraciadamente en esa hora él tenía que ir a recogerlos en la terminal a mi a mi a la familia y y yo me quedé solo en la casa esperando esperándolos esperando a la familia y en ese momento fue cuando conocí a la señora que que fue mi esposa y se llama se se llamaba Celia vidrio ella fue la que fíjese le voy a platicar las coincidencias de la vida Raquelito Ruiz cuando nosotros llegamos a Tijuana 1953 llegamos a la calle novena y aquí le ser dan enfrente de lo que era la luz del día del señor Francisco Fierro ahí tenía una un negocio un señor que se llamaba la misión y nosotros llegamos ahí mi familia mi papá es Arturo Saldaña Maldonado mi mamá Amalia Rico de Saldaña y Raquelito Ruiz era nuestra vecina y después cuando mi papá fue el encargado de formar la colonia empleado postal porque Braulio Maldonado le encargó eso mi casa era la casa de Braulio Maldonado Kepler 230 ahora esa casa es la casa de la madre Teresa de Calcuta ahí ahí yo y mi familia empezamos entonces nos venimos de la novena y aquí Lecerdán a la colonia Kepler a la calle Kepler 230 de la colonia empleado postal y después nos venimos a la Silverio Alemán 99 y a media cuadra estaba Raquelito Ruiz y Guillermo Vidrio extraordinarios amigos con dos hijas preciosas que les digo mis reinas a las dos y a Pepe Chuy y a Guillermo Chico los jalaba con el equipo de béisbol entonces así de coincidente es la vida como ahora que estamos escuchándolo pues recuerdo al señor José María Peña con mucho agrado con más de 100 años hacía unas fiestas tremendas en su casa responsable tranquilo y esto que me acaba de decir cuánto le costó el terreno cuánto pagaron ah pues ahí yo fui uno de los primeros voy a poner el ejemplo para que se animen y fui a pagarle 600 pesos de lo que pedían 600 600 pesos y después ya que se empezó a la papelería y que ya dijeron que nos iban a entregar los papeles nos pidieron 5 dólares más o sea 62 pesos 50 centavos para entregar a entregarnos los títulos así es que nos costó el el terreno y el y la escritura en 600 600 ¿cuánto el 62 600 600 62 50 si eso fue lo que nos costó plata oiga ya con con eso ya tenemos algo resulta que mencionó al doctor Ismael llama samaya pero aquí también arriba estaba el doctor Ixta Hernández Ixta si y usted empezó a tener familia donde nacieron sus hijos ah pues ellos ellos nacieron en en el sanatorio del carmen porque no había Ixte el último fue el que ya nació en el Ixte don Román podemos recordar algunos nombres de los que dirigían ese FEDC cuando estamos hablando de los años 50 que eran totalmente diferentes a los que vinieron después porque después los nombres pues ni recordarlos siquiera la FEDC apareció así es y nada más quedamos los que éramos federales los que eran municipales pues ya 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 hicieron su propio sindicato cuando eran estatales y municipales ahí se tuvo que hacer la división faltan tres minutos de esta extraordinaria charla con don Román Cabuto Pachuco Pacheco perdón Pacheco o sea ya se volvieron a reír que bueno que se rieron oye es que y aquí está Juan José su hijo qué crees que valga la pena preguntarle qué te ha parecido este trabajo esta plática y lo sorprendente de tu de tu padre bueno Pepe verdaderamente sabiendo tu trayectoria y también reconociendo esa labor constante que has hecho a través de tanto tiempo con tijuanenses que honrosamente queremos a esta ciudad porque yo ya nací aquí en Tijuana verdaderamente nos nos place oír a mi padre pues ver su avatar desde que salió de Nayarit que estuvo trabajando en Mazatlán algunos meses allá en los mochis que nos platica él que fueron pues meses terribles por los calores y los lodazales sí y pues que a final de cuentas pues su trayectoria aquí en Tijuana pues yo la viví con él me llevaba a la oficina y del cual tengo una memoria pues presente en el que yo de apenas cuatro o cinco años jugaba con las tapas de los refrescos hablando de Victoria Lux aquellos refrescos este pues locales y jugaba pues para contabilizarlas hacer este escaleritas y y era en la oficina del señor Ayala y también pues lógicamente a don José María Peña Santana Peña este era una persona que yo admiraba y pues con el tiempo pues no se se no dejó de hacer mi padre el esfuerzo primero de como ayudante del superintendente o sea ya en ese entonces mi padre tomó la categoría de asistirle al que sería su suegro y mi abuelo a José Vidrio Valle de tal manera que pues este pasaba yo horas allá con él acompañándolo cuando eran vacaciones más que nada este en la oficina y y vi el trabajo de de esos empleados que dedicaban tanto al telex como a los que eran los mensajeros este su trabajo ardo y y no de no me dejó nunca también de llamar la atención el trabajo de los carteros y del cual hice algunos conocidos y amigos entre ellos este el señor este que le gustaba mucho el fútbol Andrade al señor Florencio Andrade también conocí al señor Ávila Parada también vecino aquí de esta colonia así de que pues todos ellos nos nos traen así de que pues nos nos congratula que a base del esfuerzo el trabajo este que dedicó tantos años al telegrafo honrosamente 33 años pues nos permitió a todos sus hijos darnos una educación superior lo que no se pudo lograr con los hermanos él él también tuvo y puedo decirlo con con mucha satisfacción a otros hermanos de la misma familia de mi padre los encauzó en el telégrafo estaba hablando de mi ya fallecida tía Amparo Cabuto de mi tío de mi tío Federico de mi tío José y pues también podríamos decir que algunos de los descendientes primos hermanos míos también han servido al gobierno mexicano a través de hoy telcom así de que pues este agradecemos esta pues atención de tu parte que quede grabado para y sobre todo hay que puntualizar que el trabajo de telegrafista era extraordinariamente importante porque la secreta lo secreto era manifiesto no podías transmitir a nadie lo que en la censura escribías sí entonces era un trabajo extraordinariamente discreto de confianza de súper confianza Román muchísimas gracias Juan José Cabuto ingeniero muchísimas gracias por esta posibilidad y Dios mediante el sábado recordando es volver a vivir platicaremos de tu papá gracias es un honor que nos has permitido y el nombre es Román Cabuto Pacheco muchas gracias los que no con los que me conocen ya saben que cada rato cambio de apellidos gracias gracias